¡Hola, hola, hola! ¡Hola, qué tal, qué tal! ¿Cómo estaré hoy? Yo soy Carolina Sueldo, espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionada porque por fin ya les tengo recomendaciones. Así que pues espero que estén muy bien, yo estoy muy emocionada, estoy de las mil emociones, porque ahora sí les tengo que recomendar demasiadas cosas que sí, ya me han tardado bastante, pero espero que estas recomendaciones les gusten. Ya saben de lo que, si no saben qué hacer este fin de semana, y además ya se acerca Halloween, Bueno, entonces estas recomendaciones están perfectas, estas películas les van a encantar. Ya, empecemos la música, las series, entonces sin más ni menos, comencemos. Y bueno, la película que se acaba de estrenar ahorita en todas las salas de cines en México, si no mal me equivoco, al menos que, pues es que depende de los cines porque a veces, por ejemplo, es esta película. Coco de Pixar y trae la celebración del Día de Muertos con esta historia que, pues, aquí en Estados Unidos se va a estrenar hasta noviembre, entonces, el 22 de noviembre, más o menos por ahí, en las fechas del Día de Acción de Gracias. Entonces, sí voy a tardar en verla, desafortunadamente. Entonces, en México ya ahorita está disponible en todas, ya se estrenó. Así que vayan y vean Coco que ya está disponible. Si ustedes tienen la oportunidad y el chance, vayan y veanla. El trailer, o sea, yo vi el trailer y me quedé así como de... O sea, sí, me quedé así como... Me quedé muy sorprendida, más que nada por los efectos, cómo se ven los efectos visuales y todo eso. Entonces, lo del Día de Muertos lo hicieron muy, muy cool. ¿Y por qué digo esto? Bueno, o sea, en México pues se conoce porque celebran el Día de Muertos, entonces todo eso que sucede viene más celebrado. O sea, a lo que me refiero es que tiene una excelente celebración. Así que dices que te quedas así impresionado. Yo no he ido y eso que soy de por allá, que es en Hanixio, en Michoacán. Ahí celebra todo lo del Día de Muertos en una tradición muy, muy bonita. O sea, ven que sí, es una isla ahí. Entonces se ven todas las luces en esa fecha de que ya se acercan. Entonces ya después pasando el Halloween, pues se viene lo del Día de Muertos y todo eso. Entonces los botes, también hay como disponibilidad de botes allí alrededor de la isla. Cuando está en ese tiempo del turismo, allí hay personas que se van a hacer el bote. Y entonces está muy, muy cool. Así que pues, bueno, Coco es una de las que ya tienen que ir a ver. Aún no la han visto y están en México. O no sé si en Colombia y en otras partes del más al sur esté disponible. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y pues bueno, continuando con las demás recomendaciones. ¡Qué híjoles! Es que están buenísimas. O sea, ya, ya quiero contarles. Y nos vamos con Netflix, que pues ya ahorita ya se estrenó la segunda temporada de Stranger Things 2. Entonces vayan y véanla. Queda perfecta para este tiempo de Halloween. Entonces no se la pueden perder. El tráiler, o sea, les juro, yo me quedé en shock. O sea, yo nomás miraba el tráiler y me quedé así como que con escalofríos. Con... Así se me enchinó la piel, se los juro. Así como de no inventes. Y bueno, otra de las series que les quiero recomendar es nada más y nada menos que es... ¡Híjoles! Se convirtió en una adicción para mí. O sea, como de el cast está increíble. Está Cole Sprouse, está KJ Apa, este nuevo actor que yo no sabía de él ni nada. Camila Méndez, entre otros actores que pues yo realmente no conocía. Y así me quedé como sorprendida, así como de wow, ¿no? Entonces el primer capítulo me quedé como de... ¡What! O sea, vi el piloto y dije, no puede ser. O sea, y de ahí me fui capítulo tras capítulo. Así como de tas, tas, tas. Y wow. Y ahorita ya está comenzando la temporada 2. Que la están pasando en Warner Bros. en el canal de México. Para que no se la pierdan. Creo que ahí pueden ver los capítulos anteriores. Pero primero véanse la temporada número 1. Que está pues en Netflix, obviamente. Y así sin comerciales. Ya no tienen que estar como que... ¡Ay, los comerciales! Así que pues no se pierdan River Day. Y también les voy a recomendar unas películas que están ahorita en Netflix. Que, bueno, ya han tenido tiempo ahí en Netflix. Y la verdad están buenísimas. Pero algunas de ellas no están disponibles en ciertos países. Entonces a lo mejor ustedes pueden rentarlas. Cualquier lugar que ustedes suelen rentar películas en México, ¿verdad? Y también para irnos por último con las recomendaciones de música. Las recomendaciones musicales que les traigo. Uf, no. O sea, está dando algo. En fin. Ya me calmo porque si no se me sale lo fangirl. Y hoy sí no va a haber como la canción Pandora. Porque estas canciones que les voy a recomendar ahorita más adelante. Las tienen que escuchar y sí están como más nuevas. Así que pues ya después les pondré más canciones que son como tipo Pandora. O sea, que ya son viejitas pero aún siguen siendo, bueno, para mí, muy chidas. Entonces, pues, ya está el suelo. Y bueno, continuando, pues, tenemos en este... Híjole, ya les digo. Esta es la top. Son, les voy a recomendar, cuatro. Entonces esta es la top número uno. Que, uff, o sea, no se la puede perder. Entonces, esta película se llama Silencio. Sí, o Hush en inglés. Así, Hush. Y, bueno, por aquí va a aparecer. Y esta película, o sea, mejor ni les cuento porque en verdad, o sea, está... Que te quedas así. Sí, me suelo. Yo estaba así al borde de la silla. Así como de, ¿qué va a pasar? Oh my God. No, o sea, yo me veía en esa situación y dije, no, yo aquí valgo merengue. O sea, les juro, no sobreviviría en esa situación de la chava. O sea, yo me ponía en la situación de la chava y decía, no, aquí ya. Les juro que aquí quedé yo, literal. O sea, pero en verdad, véanla, sí, van a quedar así como de... No, pero, sí, yo sentía que me iba a pasar algo así como de... No, o sea, literal, así como de... ¿Qué le iba a pasar? Y mi voz así como de... No manches, así como de... Les juro que me tenían con la adrenalina al 100. O sea, y bueno, para uno sí no va a ser como que... Ay, no es para tanto, ¿no? Pero sí está este buen contenido. O sea, no sé qué le pusieron. O sea, pero eso de la chava... Y mejor véanla para que me entiendan qué ondas con la chava. Porque sí, o sea, sí. Ya después me agradecen por las recomendaciones. Pero sí, este, Hush, o sea, ahorita está perfecto. Pues de esta temporada, que es todo lo de Halloween, el Día de Muertos y así. Así que, o sea, la tienen que ver ya. Pero en fin, y continuando con la otra película que... O sea, yo me quedé... Es un twist que no te esperas. Es de esas películas que crees que sabes lo que va a pasar, pero en eso no sucede. Y esta me encantó. O sea, definitivamente yo me quedé así como que al borde del asiento. Literal, o sea, es como que... Estas sí son las películas que me gustan. O sea, es como que tengan ese contenido chido, ¿no? Así como de esas películas de terror que... Al último que sobreviven, supuestamente, ¿no? Y entonces que según no se mataron, ¿no? Es como que te quedas así como... Uf, ya la regaron aquí, ¿no? Entonces, esta película se llama Contratiempo. Y guau, o sea... Ah, y sale Mario Casas, el protagonista de... Pues el de tres metros sobre el cielo. Y tengo ganas de ti, todo ese rollo, ya se lo saben. Entonces, sí, él está en esta película. Y guau, o sea, te ponen así todo como misterioso y así, ¿no? Entonces está muy, muy entretenido. Entonces, como que te encajas en la historia. Realmente, aquí en la película te adentras, entonces dices... Oh, no, pues sí. Como que te da sus teorías también. Entonces, como que dices... No, yo creo que pasó así y así, ¿no? Entonces, pues sí, mejor ni se las cuento porque quiero que la vean para que mejor ustedes la entiendan a su versión, ¿no? Porque hay muchas personas que sí les gusta, hay otras que no y todo eso. Así que, pues sí, se las dejo a su opinión. Y bueno, nos damos con otra, esta es la tercera y esta se llama Would You Rather o la de ¿Qué prefieres? Entonces, esta aquí es... Ok, aquí en esta película realmente es sobre... Te dan a elegir dos opciones, ¿no? Y sí es así como... Es casi como la de Jigsaw, o sea, sí es de tortura, ¿eh? Así que, si no eres de las personas que quiere ver gente torturada, pues sí, no te la recomiendo. Eso sí que, pues no queremos, ¿verdad? Así como que ahí en plena película digas... Ay, ¿qué estoy viendo, no? Entonces, pues sí, no, no. No, ¿verdad? Entonces sí, se trata más o menos como la de Saw. El final es así... Valió merengue. Pero pues... Y no, el director, ¿verdad? ¿Qué se le puede hacer? Es de esas películas que... Y no, pero sí está entretenido, así como que te quedas así como... Ay, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esas de que la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Así que, bueno, espero que vayan y la vean. La última película, esta es la cuarta y, bueno, espero que les guste. Y esta es la de La Niñera y, pues, sale Bella Thorne y Kim Batch, el Biner, que ahora ya es actor. Así no, no es de esas películas. Es casi como la de Scary Movie, más o menos. O sea, si quieren como ese tipo de película, pues esa es la dedicada. Entonces, pues, vayan y chéquenla. Y luego, pues, si quieren, regresen a este video y comenten qué tal les pareció, ¿va? Y bueno, ahora sí nos vamos sin más ni menos con las recomendaciones musicales que... Mejor me callo y comienzo. Voy a recomendarles tres canciones. Y de las tres, la última es la que más... Es como que me quedé así como en shock. Que se estrenó hoy, 27 de octubre. Que tienen que ir a correr y escucharla ya. Ok. Entonces, la primera también, o sea, me emociona mucho porque... Bueno, si ustedes saben, yo... A mí me encanta la música electrónica. Entonces, pues, sabrán que mi DJ favorito es Martin Garrix. Entonces, pues, sí, es la canción de Martin Garrix. Que hizo una colaboración con estos chavos. O sea, no me acuerdo el nombre. O sea, es como difícil de decir. Pero también hicieron la canción de Dragon. Entonces, hicieron otra vez otra colaboración. No sé cuántas colaboraciones hayan hecho las veces anteriores. Pero esta es otra nueva. Y se llama Forever. Entonces, por aquí va a aparecer. Y está muy, muy buena. O sea, es como que... Y me... O sea, ya les puedo decir. Realmente cualquier canción de Martin Garrix me hace bailar. Es como que... Literal. Y sí, esa es una de las recomendaciones de la música de hoy. De los viernes. Así que quieren ponérsela en el playlist. Esta es la indicada, ¿va? Y bueno, vamos con la siguiente. Que es la segunda. Y es... Pues, espero y les guste a ustedes. Es como otro tipo de música. No sé si ustedes hayan oído. Ya tiene varios tiempos. Pero ahora ha regresado. Y es uno de mis grupos favoritos. O sea, desde que tengo memoria. Estaba en la primaria. Y así como de quién canta esa canción, ¿no? Pero casi realmente la gente no escuchaba de ese grupo. Y bueno, creo que... No, sí se van a acordar ustedes. Espero. Eso espero. Sobre la canción que hicieron una vez. Pero era como tipo parodia. Y que en lugar de eso decían de que... ¡Viva la obesidad! Pero no era así. Entonces... Es un grupo de música... De New Age. Se llama así. Y pues es nada más y nada menos que... The group of fab. O sea, tiene que ser. Y es de ERA. Ese grupo que pues trae como... La letra es como de... Muy revuelta. O sea, tiene como el latín, griego, de... Un lenguaje muy antiguo. Pero entonces la letra realmente como que... O sea, yo nada más la canto así porque hombre... Realmente lo que me gusta es el sonido que tiene. O sea, así como... Digámosle el beat, ¿no? Entonces eso es como para mí lo mejor. Y la letra pues ya es de más. O sea, si le va, si no le va. En fin. Porque realmente, o sea... Cuando yo escucho una canción... Es como que no me importa quién la canta. No me importa lo demás. Solamente que el beat esté bueno. La letra pues también realmente no es lo demás. Pero el beat... Yo realmente me foco en el beat, en el sonido. Así, literal. La canción que sacaron del primer single... Del nuevo álbum que van a estrenar... Es la de 7 segundos. O sea, traducido en español. 7 seconds. Pero... No era lo que yo me esperaba realmente. Era como un... Una revoltura de lo que ellos habían hecho antes. Ahora con... Mezclado con el inglés. Literal. Y esa no... O sea, no estuvo tan... Era como yo me esperaba. Así como el regreso de era. Pero con todas las ganas. Pero esta nueva canción... Es nada más bien de las que... Hurricane. O Huracán. El beat desde el comienzo. O sea, ¿qué les puedo decir? O sea, increíble. Todo así como que... O sea, literal. Es mejor que vayan y la escuchen. Está en Spotify. También las otras dos. Entre ellas la de Martin Garrix. Y la última que les voy a recomendar... Es ahí. O sea, espérense, espérense. Es que ya... Ya me muero por contarles. Y bueno. Así es cuando es una fan. O sea, se me sale la voz que no va. Sí. Pues como les decía... Ahí va a estar en Spotify. Las... Todas... Estas tres canciones que... Hoy les voy a recomendar. Esta que sacaron... Sí. O sea, Hurricane. Les digo... Increíble. Perfecto. O sea... Lo sigo queriendo. Y también las otras canciones... O sea, siempre me han gustado. La de... Diva no. La de Amen no. La de Impera. La de Infinity. ¿Qué más les puedo decir? Así que vayan y escuchen esa canción. Y luego si quieren regresen aquí. Y dejen sus comentarios. A ver qué tal les pareció la música. ¿Va? Y bueno. Ahora sí nos vamos con la última canción. Que híjole. O sea... Ay, 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 ay. Y bueno. Como ustedes sabrán. Sí. Esos son como de mis grupos favoritos. Y tal. Y shalala. Y ahora sí les traigo el sencillo. Que híjole. O sea, estoy con todo. Estoy así como de... A donde quiera que voy. Y pues como ustedes sabrán. Antes de contarles de quién es el nuevo sencillo que sacaron. En mis Instagram Stories. Ya saben. O sea, ahí estoy posteando de todo. Entonces. Anoche que se estrenó el sencillo. Y andaba como loca. Si ustedes sabrán. Pues entonces. Ahí dije que yo. Pues soy. Literal. Súper fan de Urban Five. O sea, es como mi grupo pub del momento urbano. Con todo. Y me encanta. Y más que nada porque. O sea, siempre tratan de. Demostrar quiénes son. Su trabajo es súper honesto. O sea. En verdad me impresiona. Todo lo que ha logrado. Es increíble. O sea. Cómo su trabajo los ha llevado hasta donde están el día de hoy. Es increíble. O sea. Han trabajado muy duro. Y se merecen todo. Y también porque. Pues hacen a veces videos de YouTube. De cómo hacen su trabajo. Y le echan ganas con todo. Y es una banda de esas que. ¿Qué más puedo pedir? O sea. Es realmente la banda que yo. Siempre había estado esperando. Y la he encontrado. O sea. Más que nada. Que las otras bandas. Que pues también. O sea. Sí son populares. Y todo esto. Pero. No sé. Como que me fui más con. Esta banda que es Urban Five. Que ni con la CD9. Ni con Ciencio. No es como que no me gusten. Pero o sea. Realmente me fui con estos chavos. Porque siento que. Realmente le ponen muchas ganas. A todo lo que hacen. Y. Y wow. Su trabajo es realmente increíble. Y pues. El nuevo sencillo que sacaron. Es. Sin filtro. Así que vayan. Escúchenlo. O sea. Y realmente. Literal. A mí me trae. Y se te pega en la cabeza. Y entonces. La traes ahí todo el tiempo. Y es así. O sea. A mí me quieres que vaya. Y. Se te contagia realmente. Esas. Como digamos. En inglés. Las catchy songs. O sea. Que es muy catchy. Así como. O sea. Más bien. Es de esas canciones. Que le sigues el ritmo. Entonces. Eso es lo bueno que trae. Y sí. Así que vayan y escuchen. Sin filtro. Wow. Me encantó. Aparte de las de Te Quiero Más. O sea. Tienen más canciones. Y. Pues hasta ahorita. Solamente tienen un álbum. Pero de todo el álbum. Todas me encantaron. O sea. ¿Qué más les puedo decir? Realmente sí espero que algún día saquen un álbum a capela. Cantando canciones de Navidad. O no sé. Una capela así. Literal. De otras canciones. De covers. De lo que sea. Pero les quedaría. Híjole. O sea. Si vieran el talento de estos chavos. Les encantaría. Y dirían. Si realmente necesitan sacar un álbum a capela. De las otras canciones. Que cuando promocionaron. Más bien Te Quiero Más. Y la promocionaban. Y la cantaban a capela. Wow. Si me están viendo Urban Five. Saquen el disco a capela. Algún día. Y bueno. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y que vayan y chequen todas estas recomendaciones. Que les traje el día de hoy. Que se diviertan mucho. Ahora en estos tiempos de Halloween. Y Día de Muertos. Pase la cool. Nos vemos muy pronto en otro próximo video. Para recomendarles más cosas. Así que no olviden de suscribirse por aquí. En la parte de abajo en la descripción. Darle clic en la campanita. Ya sea que estén en su dispositivo móvil. Tableta, celular. iPad. Lo que sea. Y darle clic en la campanita. Para que les notifique cuando suba un nuevo video. ¿Va? Y también dejen sus comentarios. Y seguirme en todas mis redes sociales. Que van a aparecer por la parte de abajo en la descripción también. Y compartirlo con todos sus amigos. Para que ahora que sea este Halloween. Y el Día de Muertos. Pues también tengan algo que ver. Y no se aburran. Y todo eso. ¿Va? Así que bueno. Nos vemos muy pronto en otro próximo video. ¡Cuídense! ¡Bye! ¡Peace!